Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo un maquillaje luminoso. Tengo bastante luz, bastante iluminador, así que vamos a ver qué nos sale. Pero vamos a empezar utilizando lo que es nuestro primer. Yo voy a utilizar este primer de Urban Decay y lo vamos a aplicar. Puedes aplicarlo arriba y abajo, pero aplicando ya con los dedos si es que sobra. Si es que sobra, por ejemplo, cuando aplicas, lo aplicamos aquí abajo. Para no perder producto. Bueno, para este maquillaje vamos a utilizar esta paleta que es de Urban Decay. Esta tiene colores neutros, así que son colores como que un poco más suaves. Me gustan porque no son tan, así que súper exagerados los colores, así que creo que está perfecta. Y voy a tomar este color. Voy a tomar un color diferente, este como un color gris. Y lo vamos a aplicar en el párpado móvil. Ok, vamos a aplicarlo aquí a toquecitos. Ok, vamos aplicando a toquecitos y vamos a hacer como un ahumado con este color gris. Con la misma brocha yo estoy aplicando lo que es el color. En todo el párpado móvil. Pero voy a concentrar más el color que esté un poco pegado a las pestañas porque a veces queda como un poco blanco a veces. A veces no sé si a ustedes les pasa, pero a veces queda como medio blanquito o esa zona queda como que sin pintar. Y no queremos eso. Ok, luego que hemos hecho esto vamos a difuminar. Vamos a difuminar el color, pero vamos a difuminar mejor dicho las orillas. Y para esto voy a tomar este color de acá. Es una sombra también que es mate. Y voy a tomarlo y lo vamos a difuminar. Ok, el día de hoy vamos a dejar lo que son los colores cafés. Y vamos a hacer un color gris. Y para las chicas que tienen los ojos claros les va a servir muy bien también este maquillaje. Ok, aquí también hacemos lo mismo. Este paso vamos a humedecer la brochita esta que vino con la paletita de Urban Decay. Pero la parte pequeñita. Vamos a mojarla y vamos a utilizar un color que sea más intenso. Voy a utilizar esta paleta de Iconic, que es una paleta de iluminadores. Y creo que también lo podemos utilizar como sombra. Así que yo quiero ponerle bastante luz en lo que es en la línea en lagrimal, perdón. Y vamos a ver qué color le vamos a poner porque todavía no sé exactamente. Pero vamos a ver qué color le podemos poner. Y creo que este color está como que perfecto porque miren cómo ilumina. ¡Wow! No pensé que iluminaban tantos estos. ¡Wow! Me encantó este iluminador. Esto es excelente. Y creo que este también lo voy a utilizar para iluminar el rostro también. Ya que tenemos súper iluminado el lagrimal, vamos a pasar con lo que es las pestañas postizas. Yo no voy a poner lo que es delineado. Porque quiero que... No quiero que esta vez el centro de atracción sea el delineado. Quiero que sea la iluminación que voy a poner. Y vamos a poner este lápiz negro. Lo vamos a poner en lo que es en la línea del agua. Igual. Voy a estar utilizando unas pestañas que estas son de Euda Beauty. Esta se llama Lana, que es la 01. Y vamos a poner ahora las pestañas. Ok. Vamos a pegar lo más pegadito que podamos. Excelente. Es como para abrir la mirada. Ahora vamos a ponerlas lo más pegadito posible. No encima de tu pestaña tampoco. Porque así van a estropear tus pestañas y se van a... Y se van a caer. Ok. Vamos a... Vamos a... Ahora sí voy a poner lo que es mi base. Que voy a estar utilizando la de Fly Splash. Y voy a utilizarlo con una esponja. Esta base me encanta. Bueno. Vamos a ver. Y ya está. Bueno chicas, he puesto lápiz blanco como pueden ver ustedes. Mejor dicho, vamos a ponerlo porque me falta todavía el otro. Este lápiz me va a permitir hacer mi ojo más grande. Esta marca es Dodo. Es una marca japonesa, la verdad me gusta porque es este... Como que te rinda bastante. O sea, dura bastante tiempo y eso me gusta. Pueden ver la base de la Splash, está completamente mate. La verdad que me gusta mucho esa base. Voy a utilizar el mismo color que hemos puesto en el párpado móvil. Vamos a ponerlo aquí abajo. Para marcar mi ojo. Como pueden ver, ahora mi ojo ya no es como que alargado, es como más redondito. Eso es lo que yo he hecho hoy día. Vamos a marcar. Con la misma brocha que apliqué mi sombra, solamente que esta, estoy utilizando solamente lo que es la puntita nada más. Y eso me va a ayudar mucho. Ok, hacemos igual aquí para que ustedes puedan ver. Con la misma brocha nada más voy difuminando. Ve que las pestañas están bellísimos porque no son tan exageradas. Bueno, ahora sí ya tenemos lo que es la sombra, el lápiz blanco. Como pueden ver, hace que los ojos tengan luz y aparte que se vean como que un poco más marcados. Y bueno, vamos a pasar ahora a la máscara de pestaña. Como pueden ver, chicas, hice mis uñas. Así que estoy feliz porque tengo mis uñas. Vamos a pasar bastante máscara. Me encanta transformarme. Vamos a pasar bastante máscara, 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 máscara. Ahora sí vamos a hacer lo que es contorno. Yo voy a utilizar este bronzer de Urban Decay. Me gusta esto porque es este en color mate. Así que vamos a hacer nuestro contorno. Ok, vamos a marcar, ven. Me gusta este. Voy a checar mi frente. Aquí tengo una frente amplia. Y también acá abajo para disimular lo que es la dopadita. Y para esto voy a utilizar mi paleta de iluminadores. Que bueno, todavía no he utilizado lo que es rubor. Así que como pueden ver, tampoco no he puesto este color. Iluminador sin corrector porque la base queda bien. Así que no tengo necesidad de aplicarlo. Así que me gusta como se ve. Voy a utilizar este rubor que es de NYX. Y vamos a aplicarle aquí un poquito. Sin presionar mucho la brocha. Como que me veo ya morenazo. Bueno. Bueno, ahora vamos a poner los iluminadores. Así que vamos a utilizar... Puedes utilizar brochas pequeñas también. Para que como que más firme aplicar lo que es el iluminador. Yo voy a utilizar esta brochita pequeñita. Que lo voy a utilizar para mi nariz. Y vamos a utilizar el color que ustedes gusten utilizar. Ok. Vamos a poner en la nariz. Esto también lo va a hacer que fije. Y vamos a aplicarlo acá. Así. Ok. Ya hemos puesto en la nariz. Así que de esa manera al menos transformamos nuestra nariz. Ahora vamos a poner en el pómulo. Vamos a mojar, humedecer la brocha. Voy a sacarle el exceso porque me pasé de agua. Vamos a aplicar también ahora el iluminador. El iluminador lo ponemos aquí en la parte alta. También ponemos aquí el arco de cubido. Oh, me pasé. Voy a poner también debajo de mi ceja. Bueno, ahora voy a utilizar lo que es mi labial. Este labial se llama Nude, que es de Gerard. Y bueno, chicas. Este ha sido mi look final. Espero que les haya gustado. Como pueden ver, tiene bastante luz, bastante iluminador. Bueno, no tiene tanto que digamos, pero hay lugares donde tú puedes destacar el iluminador sin necesidad de poner mucho. Siempre en las partes altas del rostro puedes aplicarlo y ahí vas a hacer que ilumine bastante. Y bueno, yo quise hacer un maquillaje así, que sea luminoso. Bueno, así es como se me ocurrió hacerlo. Con los ojos de esta manera. Con el lagrimal bien iluminado también. Y el labial quise ponerlo lo más bajo posible para que pueda resaltar el rostro y eso. Espero que a ustedes les haya gustado, chicas. A mí me encantó el maquillaje. Espero que a ustedes también les haya gustado. Y si a ustedes no les gusta el labial y quieren cambiarlo, en buena hora lo pueden cambiar. Ustedes saben que cada quien puede cambiar el color del labial. Y así que yo utilicé este de acá, que es el de Gerard. Y se llama Nude. Así que, bueno. Ustedes pueden cambiarlo, chicas. Así que, bueno, chicas. Espero que les haya gustado este maquillaje, que a mí me gustó mucho. Y bueno, no te olvides de suscribirte al canal. También regálame un dedito arriba si te gustó este maquillaje que hice el día de hoy. Y también puedes dejar también tu comentario. Y muchísimas gracias a las chicas que llegan rápido. A las páginas de Facebook también, que siempre están acá apoyándome. Muchísimas gracias a todas ustedes. Así que gracias. Chau. 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 Chau.